TVO Informa, es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. La tarde de este miércoles 7 de julio, el alcalde de la comuna de San Vicente de Tabo Tabo, Jaime González, sostuvo un importante encuentro con el expresidente del Colegio Médico de Chile e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Juan Luis Castro, quienes en conjunto visitaron el Parque Comunal La Puntilla, un recinto de más de 13 hectáreas que busca ser el gran pulmón verde de la comuna de San Vicente y de hecho ya está siendo disfrutado por gran cantidad de vecinos y vecinas diariamente. En la instancia y luego de recorrer por completo el lugar, la primera autoridad comunal, Jaime González, señaló. Como alcalde de la comuna, he invitado a recorrer el Parque Comunal La Puntilla al diputado y doctor Juan Luis Castro, porque este parque pretende ser un foco de salud física y mental. Son más de 13 hectáreas de terreno que le he mostrado, lo hemos habilitado con senderos para que la familia venga al esparcimiento y hacer ejercicio físico en nuestros tiempos tan difíciles que estamos viviendo de pandemia, especialmente cuando hay cuarentena en las franjas deportivas, ya se está ocupando por mucha gente. Entonces yo como alcalde me corresponde hacer los vínculos necesarios para comprometer a las autoridades políticas actuales y futuras con este gran proyecto para nuestra comuna, San Vicente nos tiene parque y hoy día tenemos esta posibilidad, tenemos presentado el proyecto y necesitamos todo el apoyo necesario. Y es por eso que Juan Luis Castro, él como diputado y como médico, entiende mejor que nadie la importancia de este proyecto. Así que yo contento de esta visita, de recibirlo acá y de presentarle este gran proyecto para San Vicente de Aguatao. Por su parte, el integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, tras conocer en detalle el lugar y considerando como un lujo por sus características, de buena cercanía a la ciudad, respaldó por completo el proyecto y manifestó. San Vicente tiene un verdadero pulmón verde en este parque de tres hectáreas que hoy día pertenece a un privado que está en un contrato de arrendamiento con compromiso de compra, que ya se han hecho un conjunto de arreglos para hacerlo más amable, para que, como se ha visto, las familias vengan, para que la gente haga deporte, haga actividad física, contemple la naturaleza, contemple el Cerro La Puntilla y esto sea parte de un bien social de uso amplio y universal por toda la comunidad de San Vicente. Creo que difícilmente uno encuentra una comuna que tenga un espacio de estas características, tan cercano a lo que es la vida de campo, tan apacible y tan amigable con la ciudadanía que hoy día en el mundo moderno, con pandemia, tiene que estar con sedentarismo, con una imagen de pantallas y tabletas, celulares que prácticamente saturan la vida cotidiana. Tener un lugar donde al lado de la ciudad, con una conectividad impecable, se puede hacer naturaleza, actividad física, es un lujo. Por eso yo me he comprometido con el alcalde a poder empujar, respaldar, llevar hasta el final el proceso que implica este proyecto para que sea el municipio, el propietario definitivo, con todas las mejoras que están proyectadas hacia futuro con determinados viajes al interior del mismo recinto, actividades para los niños, recreacionales para adultos mayores, caminata, paisaje de naturaleza, todo lo que implica un momento distinto en la vida de los sanbicentanos. Por eso mi respaldo es completo. Esto es un lujo que ahora, haciéndose el municipio parte de su gestión, como lo está haciendo y luego en la propiedad, yo creo que nadie podría decir que tenemos aquí el corazón de lo que es esta verdadera área verde de excepción ligada a la naturaleza en la puntilla. Por eso me siento comprometido. Haré todo lo necesario hacia el core actual y nuevo que se elija en noviembre para que como médico y como parlamentario le demos todas las soluciones definitivas en lo financiero, en lo administrativo, para que sea una realidad lo que ya esta sinopsis que hemos visto se concrete para toda la comunidad de San Vicente. Creo que eso es lo más importante hoy día porque es un hecho excepcional que permite darle una proyección hacia el futuro con todas las ventajas comparativas, medioambientales y sanitarias, que significa tener este pulmón verde en plena como una de San Vicente. TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. En nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Traducidos por proximity. Agencia N